Bueno, pues la verdad es que es una alegría estar junto con todo el pueblo, trabajando, estirando todos, trabajando en equipo y la verdad es que es una alegría, es una forma que vives con mucha responsabilidad, con algunas veces con preocupación para que todo salga bien, pero en principio cuando ya está todo hecho y ves las cosas en su sitio, pues una inmensa alegría compartirlo con el resto de vecinos de Castelserán. Nos unen, nos unen como pueblo, nos unen un proyecto común, nos unen en aquellas cosas que necesitamos para salir adelante en el mundo rural, que son los proyectos comunes, las costumbres, nuestra identidad, el cuidarla, el transmitirla a los niños, la identidad de Castelserán, ¿no? Y al final, pues eso es lo que necesitamos, aparte de otras muchas cosas, de medios económicos, de carreteras y tal, pero necesitamos proyectos en común, que nos hagan trabajar en común y no de forma separada. Hoy es un día bonito, un día especial, ya habéis visto que hay mucha gente en el pueblo, porque conmemoramos, como he dicho, que se va a colocar el chopo, que luego va a ser el estilete que va a adornar la monumental hoguera de Castelserán. La mañana ha sido fresca, nos hemos levantado, ya había unos cuantos grados bajo cero, en la rillera donde hemos ido a cortarlo, pues hacía frío, como toca, estamos en invierno y hace frío, bueno, y había ya unos árboles seleccionados, ha habido suerte, porque el primero que hemos cortado, pues no se ha roto mucho, aunque parece que arriba una de las puntas se ha roto, y entonces, pues hemos decidido que podía seguir valiendo para adornar la hoguera, ¿no? Habéis visto que el árbol, pues se baja con un tiro de mulos, que hace que es muy espectacular, que es muy chulo. Aquí como un año más, una tradición más, intentando mantenerla como se hacía en años antes, y eso, este año hemos traído cinco animales, han venido dos propios míos de Divinaceite y luego tres de aquí de Gandesa. Hicimos 11, 12 años ya viniendo aquí, antes se hacía con tractores, esto es antes cuando ya hace, no sé cuánto hace que ya se existía, que lo hacían con los animales, porque no había, no existían tractores, ya por mantener estas tradiciones y que es lo que salva tener estos animales un poco en activo, porque si no fueran por tradiciones de estas, no se tendrían animales, yo me pongo el primer caso. Y luego ya una vez en la plaza ya entra la colaboración de todo el mundo, ¿no? Aunque parezca que hay un budicio de gente, que unos hablan, otros se mueven, otros gesticulan, más o menos cada cosa está organizada, es decir, hay unos que se encargan de preparar el árbol, de cortarlo, de sacarle un poco de punta para que entre mejor en el agujero donde lo vamos a plantar, que se llama rolle, y entonces cada uno tiene su misión. De golpe y por no te das cuenta que la gente deja de hablar, porque cada uno coge sus posiciones, es decir, unos cogen unas tablas que sirven para secuestrar el chopo, otros se colocan para izar el chopo con las manos, otros suben a los balcones para recoger las cuerdas y hacer el tiro de cuerdas, otros cogen unos troncos que llaman forcachas, que es un nombre de la zona que sirve para ir apoyando el chopo cuando se va subiendo para que vaya descansando, y de golpe por otro todo ese bullicio que parece que es un contexto de tertulia, se reorganiza de una forma mágica y cada uno ocupa su posición, y a partir de ahí, ya hay una persona que intenta llevar un orden para que todo se coordine, empiece a izarse el chopo con las manos y las cuerdas empiezan a hacer su función. Y ya creo que ya habéis visto cuál es el final, ¿no? Al final siempre es un poco de cintidumbre, es la parte más difícil, porque cuando el árbol ya se mantiene, ya coge cierta verticalidad, es más difícil de dominar, pero bueno, el chopo se ha puesto, está un poquito inclinado, porque se ha quedado un poquito inclinado, pero bueno, es parte también de la fiesta. Este año no era tan gordo, y entonces el lizamiento ha sido más rápido, ¿no? Es decir, ha subido mucho más deprisa. Bueno, tampoco viene mal, que se suba mejor, que no sea tan gordo. Ha salido genial todo, sí. Hemos bajado ahí a la riera, lo hemos cortado, lo hemos subido, hemos ido a almorzar, que es la mejor faena de la mañana. Y ahora a plantarlo, a ver si todo va bien. Plantaremos el chopo se está preparando, cortando a las medidas para que quepa en el agujero de la alcantarilla, y bueno, atan las cuerdas, preparan las cuñas. Bueno, se preparan las cuatro cuerdas, dos para arriba y dos a los lados, de primeras, y luego pues una cuanta gente está debajo del árbol para levantarlo a mano, y con las cuñas, pues bueno, se van levantando poquito a poquito, para que llegue, bueno, hasta que se pone en pie, vamos. Todo lo recto que se puede. Para mí, y seguramente para él, es el mejor día del pueblo, porque pues todo el día en el campo, con los amigos, y haciendo la tradición que nos gusta, digamos. Pero esto es algo de los castelseranos. Esto no es propiedad ni del ayuntamiento, ni es propiedad de un alcalde, ni es propiedad de un partido político. Es propiedad de los castelseranos. Entonces son ellos los que, o somos nosotros, los que de motu propio acudimos. Generalmente cada uno tiene ya su función asignada durante todos los años, entonces pues es un ejemplo, es un ejemplo de cómo debería organizarse una sociedad para sacar adelante cosas en común, proyectos en común, como es este.